Papi, ¿cómo suenan los coches eléctricos? A esto seguro que no suena. Este coche es una rareza, es un unicornio en medio de un mar de subs, híbridos y microhibridados que nos rodean. Solo escucharlo en plena aceleración ya supone toda una orgía para los sentidos y, sinceramente, no sé cuánto tiempo más vamos a poder disfrutar de algo así. Así que, hagámoslo, disfrutemos de mientras se pueda. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es PowerArch con la energía de Total Energies. Y hoy, por tercera vez, viene por el canal el Ford Mustang S550 con motor V8. En esta ocasión, el Mach 1 o el Mach 1, como le queráis llamar, el Mustang más circuitero que jamás ha importado oficialmente a Europa. ¿Qué es esto que tenemos aquí con nosotros hoy? Pues es un muscle car mezclado con un Pony Car. Ahora vamos a hacer en la pequeña reseña de la historia del modelo, qué tiene que ver un concepto con el otro y por qué en el Mustang están los dos mezclados. En este caso, concreto con el Mach 1, lo que tenemos es esos dos conceptos a los que se ha agregado comportamiento, voy a decir, a la europea, con un tren delantero en el Mach 1 que es especialmente dinámico. Y es, probablemente iba a decir, pero no, seguro, el Mustang homologado e importado oficialmente por Ford, más dinámico de los que se han traído nunca a Europa. Porque en Europa no hemos tenido ni el GT350 ni el GT500 de esta generación, coches que si se hubiesen matriculado aquí, pues nos hubiese gustado probarlos porque dinámicamente prometían mucho. Pero cogiendo pequeños elementos de chasis de esos dos modelos, se le han aplicado a este aparato para crear un coche que conserva además los dos atributos básicos de cualquier buen muscle car. Un V8 de enorme cilindrada, 5 litros, y luego, por otra parte, un precio de compra que está clarísimamente por debajo de toda la competencia. Y es que este Mustang Mach 1, o Mach 1, le podéis llamar como os dé la gana, cuenta con 460 caballos y cuesta 63.000 euros con el cambio manual, o 66.000 con el cambio automático de 10 relaciones, que es nuestro protagonista de hoy. No hay nada, nada en el mercado equivalente a este aparato en este precio. Un M2 de BMW, que está en las últimas en cuanto a comercialización, está en 80.000 euros, mientras que un M4, que es más parecido por dimensiones y potencia, vuela por encima de los 109.000 euros. Solo esto y el reiterado sonido del motor ya justifican la existencia de esta espectacular máquina. Se mire como se mire. Pero antes de volar por todos los detalles del coche y explicaros sus conceptos técnicos y todo lo demás, lo primero que vamos a hacer es una pequeña lección de historia. ¿De dónde sale el nombre de Mach 1? El Mustang no nació como muscle car, nació como pony car y tal vez merezca recordar las diferencias. Ya te contamos en su momento la historia del Mustang en el vídeo del GT y la hemos seguido trayendo una y otra vez cada vez que ha sido necesario, como en el vídeo del Capri de hace algunas semanas. Resumiendo todo mucho, en Estados Unidos había una generación de jóvenes con dinero en el bolsillo, sin hijos y sin responsabilidades, a los que Ford les quería colocar un coche chulo en el garaje a cambio de una modesta cantidad de dinero. Así nació la idea del Mustang, un coche que parecía deportivo en la estética, que era barato de adquirir gracias al uso de un montón de piezas de otros modelos de la compañía y que no buscaba ser un misil o una joya dinámica. El éxito, ya lo sabes, fue instantáneo. Es todavía a día de hoy el coche que más rápido ha colocado el primer millón de unidades vendidas en la historia. Pero es que en paralelo estaba sucediendo otra cosa en el mercado estadounidense con el mismo tipo de cliente objetivo, pero le ofrecían otra cosa con otro tinte. Justo un año antes de que saliese el Mustang a la venta, el Pontiac GTO aterrizó en el mercado. Era en 1964 y la propuesta era sencilla. Un cupé de gran tamaño, relativamente económico, al que se le implementaba un acabado deportivo en forma de emblemas, asientos tipo bucket y sobre todo y ante todo un motor AQ V8. Todo bajo un nombre comercial concreto. Y no es que no pudieses comprarte un coche grande con un motor V8 grande en Estados Unidos en aquella época. Lo que ocurría es que marcas como Ford con el Galaxy te ofrecían comprar ese V8 grande, pero luego tenías que configurar a mano todos esos opcionales, los baques, el acabado deportivo y todo lo demás. El gran invento de John DeLorean con el Pontiac GTO era ofrecer en un paquete cerrado un producto que mezclaba un cupé de 5,2 metros, acabado deportivo y un motor AQ de 325 caballos. El GTO supuso todo un éxito comercial, pero iba en una línea distinta a lo que estaba consiguiendo el Mustang. El Mustang era barato con apariencia pero sin pegada y los muscle car no tenían tanta apariencia distintiva de respecto al resto de modelos, pero también eran baratos y tenían mucho músculo. Ford no quería descuidar esa parte del muscle car y decidió rápidamente que si el mercado de finales de los años 60 se iba hacia los motores musculosos de enormes cilindradas, el Mustang también tenía que ponerse a mirar hacia esa dirección. Así Ford empezó tirando el Fairlane y del Galaxy para intentar pescar en el mercado del muscle car, pero requería algo más concreto. Para el 66 llegó su Fairlane GT, pero seguía sin ser un superventas. En el 67, en medio de toda esta moda del músculo, los anabolizantes llegaron al Mustang, que tras varias modificaciones por fin pudo acoger un V8 gordo de 6 litros con 4. De pronto el Mustang tenía músculo, ya no era solo un pony, era un muscle. En Ford pensaron clavarle el 7 litros, de hecho lo anunciaron, pero no llegó a convertirse en un modelo de producción en aquel momento. El motor se reservó para el Torino GT, que a su vez dio lugar a una versión austera, low cost, bajo el nombre de Cobra Jet en el 68. Y todo esto nos lleva por fin a 1969. Ford reestiliza el Mustang una vez más y lo que hace es crear por primera vez el Mach 1. El Mach 1 que era un paquete específicamente pensado para carreras de aceleración de cuarto de milla con una relación de transmisión precisa y un diferencial autoblocante para beneficiar la salida desde parado, bien fuese en la pista de drag o bien fuese en los semáforos de Woodward Avenue en Detroit. La cuestión es que por fin también se iba a poder ofrecer el Mustang con motores grandes. El Mach 1 se podía comprar con un V8 pequeño, pequeño entre muchas comillas, de 6,4 litros, que no era la versión que a la gente le interesaba. Ese llevaba dos carburadores dobles solo y por otro lado podías comprarte el motor del Cobra Jet, un motor de 7 litros de cilindrada que por fin entraba en la parte delantera del Mustang, que combinado con ese acabado, Mach 1 se convertía en la herramienta perfecta y preferida de Ford para todos aquellos quemados que querían ir a hacer el mar por las calles de su ciudad por las noches de los sábados. Ford ahí en adelante mantuvo la doble jugada del Mustang compacto con músculo, mientras en paralelo se mantenían vivos los coupés de más de 5 metros de largo en forma de torinos y derivados. El Mach 1 se mantuvo como acabado, aunque tenía el acabado Boss 302 por encima, como un coche más circuitero, siendo el Mach 1 el coche de drag callejero el que estaba pensado para dominar Woodward Avenue en Detroit. Vamos, que el Mach 1 era el coche de acceso de altas prestaciones de Ford en Estados Unidos, algo que el mercado recibía con brazos abiertos, vendiéndose más de 72.000 ejemplares en su primer año. Con el paso de los años el nombre fue perdiendo fuelle de la misma manera que los muscle car perdían fuelle por culpa de las nuevas normativas de emisiones implantadas por Estados Unidos y al mismo tiempo por la crisis del petróleo. Ya no molaban los coches de elevadas prestaciones, alta cilindrada y consumo épico de combustible, así que poco a poco la cosa se fue suavizando hasta que de repente ya no había ningún Mach 1 a la venta a finales de los años 70. ¿Qué ocurrió después? Que Ford en 2002 lanzó una versión del Mustang de aquella época con acabado Bullitt, color verde, unas llantas específicas, edición limitada. Y eso funcionó comercialmente de manera bestial. Eso de tirar hacia el pasado y conectarlo con pequeños detalles fue una mina de oro para Ford que descubrió que podía hacer dinero con ello. Así que para 2003 lo que hizo fue recuperar otro nombre mítico, cogió el nombre Mach 1 y lo aplicó con el mismo tipo de motorización y acabados a una versión del Mustang de la época, que no era el más pepinero, ni el más rápido, ni el más salvaje, pero sí tenía esos pequeños detalles deportivos y sirvió para recapturar esa imagen de marca del Mach 1. Y esto nos lleva a nuestro Mach 1 de hoy. Como os decía hace un ratito, la idea aquí es crear un Mustang dinámico de buenas maneras deportivas por encima del GT, pero sin llegar a los niveles alcanzados por el GT 350 o el GT 500, entre otras cosas, para no penalizar el tema del coste. Como sucediese con el Mustang de 2003, aquí la idea es dar continuidad a lo conseguido con el exitoso Bullitt, ya fuera de producción, con el que comparte potencia pero agregando algunos detalles dinámicos para mantener el interés del producto un año más mientras esperamos a la nueva generación del Mustang, a finales de 2022. A mí me queda la pena de no haber podido probar el GT 350 con placas españolas, hubiese sido un coche probablemente alineado con lo que ofrece un BMW M4, por lo menos en sensaciones, pero es que Ford decidió que el coste de importación del aparato iba a colocarlo a precio de rivales germanos y no iba a generar suficiente volumen de negocio como para justificarlo. Así que nos ha quedado este aparato que coge esas piezas de GT 350 y compañía y las aplica sobre un Mustang GT para crear un coche que realmente vamos a reconocerlo, más allá del color amarillo, es espectacular. Lo primero es lo primero, es amarillo, sí, lo he pedido específicamente amarillo porque era la unidad de prensa que quería probar aunque fuese automática. Por delante el M1 recibe el splitter mejorado para mejorar la carga aerodinámica delantera, la calandra tiene dos círculos que parecen querer alojar faros de largo alcance pero que no están. Según Mike Levin, el responsable de comunicación de producto de Ford en Estados Unidos, la idea es que con esta calandra puedas montar tú los faros auxiliares que quieras, pero yo me pregunto si no hubiese tenido más sentido que te los ofreciesen como opcional de pago adicional dentro de la propia Ford, al menos con el cableado porque luego cablear esto es un lío. El capo tiene dos salidas falsas de aire y vinilo negro recordando al M1 original. En vista lateral tenemos unas llantas que recuerdan a las del M1 en sus cinco brazos, solo que escaladas al tamaño adecuado en este coche que es 19 pulgadas. Hay vinilos específicos para la ocasión y un enorme logo de M1. Desgraciadamente en Europa no tenemos la opción del Performance Pack estadounidense que incluye un enorme alerón posterior a los GT500 junto con un splitter delantero más pronunciado y otros detalles como llantas y demás que le quedan brutales. Supongo que si te interesa siempre te quedará la oportunidad y la importación paralela de piezas. Por detrás hay lugar para la incorporación del difusor del GT500 custodiado por unas preciosas y genuinas colas de escape, cuatro para ser exactos. Y sí, en términos generales el coche no cambia mucho respecto al GT pero hay que reconocer que es precioso, espectacular, impactante y tiene presencia. A mí al menos me encanta y en casa no soy al único al que le gusta ya que a mi mujer cada vez que llevo un Mustang le encanta y siempre me dice que a ver cuándo nos compramos uno de estos así que igual hay que hacerle caso. Por dentro apenas hay cambios respecto a un Mustang GT como el que ya probamos tiempo atrás o el Bullitt o compañía. Vas en la posición de conducción típica del Mustang, piernas estiradas, tumbadito, volante redondo, eso es una buena noticia. Buena visibilidad hacia delante, un poco comprometida hacia atrás pero tiene escamadita para mirar hacia atrás. Lo importante aquí, los asientos de serie recogen bien el cuerpo, aunque estéticamente los vais a ver que además parecen blanditos y que no tienen pétalos demasiado marcados, lo efecto es que por más que hagas curvas y vayas medio al ataque, tanto la banqueta como la parte del respaldo agarran suficientemente bien. Pero por dos mil cincuenta euros podéis pediros unos récaros opcionales más deportivos que tienen más agarre. ¿Lo recomendaría o no lo recomendaría? No lo sé, porque no he probado los récaros. Así que si los pruebo opinaré. Yo con estos asientos ya me veo más que satisfecho en cuanto agarre. A nivel de ergonomía se mantiene mandos físicos para todo, lo cual es bienvenido. Aunque hay cierto caos de posicionamiento y separación de mandos, con un botón de encendido que puedes llegar a activar sin querer tocando, por ejemplo, el climatizador. A mí me parece un entorno genial, aunque el tacto de los interruptores de cambio de modo de conducción, por ejemplo, está por detrás de lo esperado. El volante es redondo, aleluya, y que tengamos que celebrar esto, y tiene cosas como asientos calefactados y ventilados, y el propio aro del volante también está calefactado. El cuadro digital es el mismo que se usa en el bullet que ya probamos, así que aquí no hay grandes diferencias más allá del identificativo en el salpicadero delante del pasajero con una placa numerada, que nos recuerda que estamos en un McQuad. Ya hablamos en su momento de que este coche es un 2 más 2, más que un 4 plazas. Si quieres un 4 plazas, que sea más el car, con dos puertas, el Challenger es el coche que te tienes que comprar. El maletero con 408 litros es más que suficiente. Y abajo del capó delantero tenemos el ya mítico motor de 5 litros V8 de Ford, el denominado coyote, en la misma especificación de potencia y prestaciones que ya probamos en el bullet. Es decir, ofrece 460 caballos a 7.250 vueltas, 529 newton metro de par máximo a 4.900 revoluciones por minuto. Está fabricado íntegramente en aleaciones de aluminio, nada tiene que ver con los típicos bloques de vieja escuela V8 americanos, y además también lo puedes diferenciar en el hecho de que cuenta con doblar bol de levas por cada bancada, 32 válvulas a razón de 4 por cilindro, distribución variable en admisión y en escape, inyección mixta, directa e indirecta, y cuenta con un recorrido de admisión que también es variable. La potencia baja al suelo a través de una caja de cambios que puede ser manual de 6 relaciones o automática de 10. La manual de 6 relaciones es una Tremec, que es la del GT350 que se vende en Estados Unidos, que no se había vendido nunca en Europa. Tiene recorridos más cortos, son 6 marchas y accionamientos muy duros. Duros hasta el punto de que llega a resultar incómodo cambiar de marcha y un poco problemático, salvo que vayas muy decidido. La contraprestación es poder contar con la caja de cambios automática de 10 relaciones con convertidor de par, que tiene levas para controlar el cambio. En cualquiera de los dos casos vamos a encontrar un coche que tiene prestaciones similares y consumos similares con pequeñas ventajas para el modelo de la caja automática, que lo único que penaliza es que no tiene tanta velocidad punta. Dice Ford que ha mejorado la capacidad de refrigeración de todo el grupo motopropulsor en un 50% a base de montar nuevos radiadores para refrigerar el aceite del propulsor y luego llevamos nuevos radiadores tanto para la transmisión como para el eje trasero, incluyendo el diferencial. Todo ese trabajo extra de refrigeración está pensado para poder meter el coche en circuito sin que tengas problemas con sobretemperaturas que tradicionalmente han atacado a estos coches cuando metías un Mustang GT convencional a hacer una tanda de media hora en circuito, que al final acababa recalentándose todo y no tenía tanta capacidad de refrigeración como hubiese sido deseable. Por eso Ford ha pensado que para la versión europea además también le viene bien contar con esos sistemas, especialmente si le vas a dar caña en carreteras de curvas en pleno verano en Andalucía, por ejemplo. 12.500 euros más que vale este coche que el GT, así que si hemos visto que en estética casi no cambia y en interior casi no cambia, ¿dónde están los cambios? Pues sobre todo en el chasis y un poquitín en el motor. Vamos a ir mirando por partes todo el tema del chasis que me parece bastante interesante de ver. Este coche está montado sobre una plataforma específica, la S550 de Ford, una plataforma que se creó Ford para hacer el Mustang. Será la última vez que ocurra algo así porque el siguiente Mustang, el S650 que se supone que se va a llamar, va a compartir plataforma modular de tracción trasera con el Explorer y compañía dentro de la propia Ford. Pero entre tanto tenemos este coche que tiene suspensión delantera Mufferson. Si os fijáis además tiene el brazo inferior desacoplado en dos elementos, uno diagonal como en los BMWs y otro transversal. Todo es de fundición gris en este caso. Aquí tenemos otro elemento de fundición gris, la mangueta también es de fundición. La columna Mufferson que está por ahí encima tiene amortiguador con control magnetorreológico. ¿Qué es eso? Tiene una suspensión de partículas metálicas que cuando se le hace pasar un campo magnético se ordenan todas y hace que sea el amortiguador más blando y cuando se dejan sueltas hace que el amortiguador sea más duro. De esta manera se consiguen distintos talos de amortiguador en función de ese control magnético. Todos los elementos que tenemos aquí delante están suspendidos en un subchasis que está modificado respecto al del GT. Los muelles y las estabilizadoras, la estabilizadora que está por ahí, la veis. Son también distintos, más rígidos que en el Mustang GT. Así que lo que ha intentado aquí Ford es agarrar más el coche del tren delantero para que flote menos. Si recordáis la prueba del Mustang GT o del Bullitt, yo os hablaba de que el tren delantero flotaba un poco, que no terminaba de dar toda la confianza. Al endurecer aquí esta parte pues se supone que se ha ganado ahí. Si os fijáis los frenos son unas megapinzas de seis pistones firmadas por Brembo mordiendo unos discos enormes ventilados. Y las llantas están inspiradas en el diseño del Mac 1 original. Toda la plataforma es de acero estampado sin grandes inventos y aerodinámicamente, si os fijáis, no es que esté precisamente cubierta, pero sí que tiene un trabajo aerodinámico interesante en la parte delantera haciendo una suerte de difusor en esta zona del plástico y luego este conducto que lo que sirve es para llevar refrigeración a los frenos. Los discos no llevan siquiera chapa por detrás. Conductiva térmica para intentar buscar junto con esta pieza y este conducto refrigerarlos al máximo. Si nos vamos hacia la parte trasera para ver otras modificaciones, lo que vamos a encontrar aquí es que el subchasis, que también parece normal pero no lo es, es el subchasis utilizado en el GT350. Del GT500 se sacan estos brazos de control de convergencia que son distintos a los del Mustang GT convencional y también son distintos los propios bujes sobre los que se articulan. Son más rígidos, eso va pensado en controlar mejor la huella del neumático y que el coche, ante altas cargas laterales, en curvas muy rápidos en circuito, no cambie la huella y no se comporte de manera extraña. Tenemos un sistema multiling trasero con una mangueta en aluminio forjado, con un superbrazo inferior también en aluminio forjado, que es toda una maravilla cuando uno ve la parte de ingeniería que tenemos metida de por medio. Tenemos otros elementos por ahí que sí que son de acero estampado, no se puede cambiar aquí la regulación de la caída pero sí se puede jugar con la convergencia. Y luego tenemos otro elemento importante que es el diferencial que es autoblocante de rampas y discos, que tiene como veis aquí unos latiquillos que sirven para llevar eso a un refrigerador y es que el diferencial trasero, el eje trasero entero de este coche está refrigerado, lo cual permite soportar un uso más intensivo en circuito sin que se recalienten todos los elementos detrás. Los frenos son de disco con una pinza de un único pistón, como podéis ver, flotante, convencional, no le hace falta tampoco mucho más. Pesa sobre el papel 1816 kilos, ahora vamos a ver si de verdad pesa eso o no, y sobre el papel también tenemos un 53% del peso delante y un 47% del peso detrás. Una cosa importante que sí que os quiero recalcar ahora que estamos debajo del coche es que los muelles de atrás no cambian respecto a los muelles utilizados en el Mustang GT normal y eso es importante por una sencilla razón, se ha rigidificado la resistencia al balanceo del tren delantero respecto al trasero, eso va a hacer que el coche sea más incisivo a la hora de entrar pero también más noble de la parte trasera, incrementa la parte de motricidad del eje trasero respecto al delantero por lo que al límite va a ser un coche que tienda antes a subvirar que a sobrevirar, sobre todo en entrada curva, en ingresos, si ahuecáis rápidamente el acelerador en medio de un apoyo o en la entrada de la curva, lo que lo va a hacer, al menos sobre el papel más noble, al mismo tiempo que tenéis esa sensación de entrar con más decisión cuando metéis giro de volante. Cambia también respecto al Mustang GT el reglaje de dirección asistida, que es eléctrica, no lo podemos ver por ahí, o si mira, lo vamos a poder ver, se ve la cremallera magníficamente, bien que bien. Lo que no cambia es la relación de giro, 16 a 1 cambia sencillamente la cantidad de información que nos da y un poquito la dureza. Geometría, repartos de pesos, el reparto de pesos tiene un 53% delante y un 47% detrás según la ficha de Ford, la realidad es que a mí me parecía que este coche era más pesado del morro de lo que decía esta ficha y al pesarlo hemos encontrado que en realidad estamos ante un 55% delante y un 45% detrás. Afortunadamente el motor está retrasado por delante del eje delantero así que no hay mucho problema con el afamado momento polar de inercia. En cuanto a geometrías, el Mach 1 o el Mach 1 va a 0,45 grados más abierto para buscar lo que siempre os comento para hacer en muchos coches cuando hablo de lo que yo les cambiaría y la intención de abrir el coche de 0,45 grados es buscar una primera sensación de entrada curva más inmediata. Tiene medio grado extra de caída delante para buscar más mordida a alta velocidad y en el eje trasero va prácticamente clavado con lo mostrado en el GT. En esta unidad teníamos el coche algo menos cerrado de atrás respecto a un GT pero parece que es por algún pequeño bordillazo en la rueda trasera izquierda que habrá tenido durante alguna prueba previa. Así que como era de esperar los retoques tienen que ver solo con el eje delantero para buscar más ganas de girar, más mordida. Las prestaciones son las esperadas para un coche de esta potencia y este peso. Ha hecho el 60 a 100 en 2,3 segundos, el 80 a 120 lo ha dejado en 2,6 segundos. Donde no nos ha convencido tanto ha sido en otros aspectos ya esperados. La sonoridad concretamente con 72 decibelios a 120 por hora es mala, de las peores que hemos medido últimamente. Hay mucho ruido de rodadura en los neumáticos traseros, lo que hace que los viajes por autovía sean más cansados que con un serie 4 de BMW por deciros algo, pero también tiene otro tipo de esencia el coche en sí mismo. El consumo medio declarado es de 11,7 litros a los 100, pero nosotros hemos acabado haciendo nuestro método de prueba de consumos de siempre 14 litros y medio. ¿Se puede hacer menos? Sí, puedes rondar los 10 litros a los 100 en autovía o en autopista, pero las problemáticas llegan cuando metes algo más de gas o metes conducción urbana o curvas en tu ruta día a día. Pero dejemos de hablar de cifras, prestaciones, consumos y ruidos y centrémonos en las sensaciones. Aquí tienes un triple combinado de sensaciones del muscle car moderno de Ford a día de hoy. Y la primera de esas tres sensaciones tiene que ver con el sonido. El sonido del V8 es inigualable y sin esa banda sonora va a ser muy difícil buscarle la continuidad a los muscle car modernos, a los pony cars en general, a cualquier coche americano cuando se pasen a los electrones, a los coches de pilas. Y es que el sonido es parte fundamental e indivisible del ADN de este coche con ese bramido que tenemos ahí detrás acompañándonos. Luego tenemos como segunda sensación en esta coctelera para hacer la receta del Mustang la manera de entregar la potencia que tiene. Estamos ya acostumbrados a motores de baja cilindrada, turboalimentados, inyección directa, bla, 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 que al final tienen una entrega de potencia más o menos plana debido a la manera de gestionar cómo salen los caballos a través de los motores, pero no tienen nada que ver con la manera de entregar potencia que tiene un V8 de alta cilindrada de este tipo. Sí que es cierto que este coche no es tan vetusto como otros V8 que sí puedes encontrar en el mercado porque este coche tiene su doble árbol de leva, su culata multiválvulas y todo lo demás y además es capaz de estirarse más allá de las 7.000 vueltas, pero es esa sensación de par instantáneo, un motor lleno desde la parte baja del cuentavueltas, creando cada vez más potencia, subiendo de revoluciones y creando cada vez más entrega hasta que llegas al corte, lo que te permite disfrutar de un motor atmosférico vieja escuela de altas prestaciones con la última tecnología que se ha podido instalar en un propulsor de estos sin recurrir al turbocompresor. Y la tercera sensación, el tercer aspecto clave de este coche es que muerde si no lo sabes manejar. Es un coche de esos que tienes que conducir con guante de seda pero mano de hierro, hay que saber lo que haces en cada momento y hacerlo con precisión y con contundencia. Lo que no puedes hacer es ir vacilando, haciendo una cosa, cambiando de idea, haciendo otra, metiendo demasiados inputs, demasiadas señales al coche porque te va a acabar saliendo mal el tema. En un mundo donde los coches modernos deportivos son cada día más fáciles de conducir y parece que absorben todo, te corrigen todo y te permiten hacer de todo, el Mustang, el Mach 1 en este caso concreto, te hace trabajar para sacar lo mejor de sí mismo y además te hace sentir que estás trabajando tú y llegando a un acuerdo con el coche para poder exprimirlo hasta el final, lo cual genera aspectos positivos porque te hace sentir más, más cosas, pero por otro lado también hace que sea más complicado terminar de encontrar el puntillo respecto a cualquier otro coche de la competencia con el que lo puedas comparar, que tampoco hay tantos donde comparar, la verdad. Porque el Mustang Mach 1 tiene carácter y te puede morder, sabedores de ello en Ford han tomado algunas decisiones muy sabias. Para empezar el acelerador es excepcionalmente largo, que es como debe ser en un coche con este par y con esta entrega. En un mundo donde nos hemos acostumbrado a pedales donde entra todo el par con apenas acariciarlos de manera estúpida, Ford ha mantenido una entrega lineal con un pedal que te permite medir con precisión cuánto par mandas al eje trasero. Esa longitud de pedal de acelerador ayuda a administrar el músculo del motor que si le pides de golpe toda la pegada disponible y lo tienes en la zona buena de cuentavueltas no va a tener problema alguno en achicharrar los neumáticos traseros aunque vayas en tercera o en cuarta. Luego tenemos una relación de cambio que es relativamente calmada, especialmente para lo que suele hacer Ford. Con 16 a 1 tenías que girar bastante el volante, tienes que mover bastante las manos para conseguir que el coche gire bastante y es una buena decisión en este caso concreto porque de esta manera cuando metemos un contrabolante sobre todo, el coche va a responder a lo que queremos hacer pero sin magnificar nuestros movimientos de manos. De esta manera si se escapa de atrás el coche y metes contrabolante no vas a salir escupido inmediatamente hacia el otro lado de la curva por ser demasiado sensible a nivel de dirección a cualquier insinuación que hagas tú con las yemas de los dedos o con las palmas de las manos. Cosa que sí puedes disfrutar en los Ford deportivos de tracción delantera pero que es lógico que aquí se haya calmado por la propia condición del vehículo. El tema es que a diferencia de otras máquinas modernas el Mustang V8 siempre ha sido un coche de esos donde notas las inercias y la potencia y hay una razón por ello y es que el Mustang tiene el centro de gravedad a 610 milímetros respecto al suelo. Eso es considerablemente más que muchos de sus rivales por no decir que todos los rivales europeos. Por ejemplo un M4 de BMW lo tiene más de 100 milímetros más abajo lo cual supone un cambio masivo no solo por cifras sino luego por comportamiento. También importa aquí la inercia de esa masa que estás balanceando porque no solo se trata de tener el centro de gravedad alto sino que eso genera a su vez un momento polar de inercia respecto al eje sobre el que se inclina la carrocería que hace que el coche coja ciertas inercias cuando lo estás inclinando y eso hace que sientas cosas y el coche te hace saber que para sacar lo mejor de sí mismo en una carretera llena de curvas vas a tener que ir con todos tus sentidos activados con mucha atención y con muchas precauciones. Hay que saber conducir el coche. Vamos por partes a explicarlo. Lo primero que vamos a explicar es lo de siempre. La frenada potentes frenos los Brembo estos de 6 pistones con buena resistencia al calentamiento y bien tarado el servofreno para que tengamos un pedal durito con buena respuesta por respuesta potente y además dosificable cuando estamos quitando el pedal de freno. ¿Dónde está el problema? En el cambio y es que la caja de cambios es ultra brusca lo cual hace que cuando estamos reduciendo frenando en recto quitando marchas con la leva o le dejamos al cambio hacerlo solo nos encontramos movimientos hacia adelante y hacia atrás bruscos con cada una de las reducciones porque la caja de cambios es muy tosca a la hora de reaccionar. ¿Por qué sucede esto? El grupo motopropulsor del Mustang también es pesado. Con 5 litros de desplazamiento tiene un pesado árbol de transmisión, muchos pistones, muchas bielas, mucho peso de cigüeñal y todo rotando y moviéndose y esto hace que un cambio drástico de revoluciones genere inercias que hace que todo el motor se quiera mover dentro de la carrocería y eso hace que tengamos ciertas inercias, golpes de retención que a la postre acaban llegando a las ruedas traseras. Todas estas circunstancias te hacen preferir quitar todas las marchas cuando estás frenando en recto y ni que sea que darte una marcha más larga de la que te toca cuando estás haciendo el tránsito de la curva por tal de no quitar una marcha cuando estás en medio del apoyo. Si quitas marcha en medio del apoyo el coche va a pegar un bambolio hacia adelante y hacia atrás. Realmente peligroso. Si está el asfalto mal, y os lo digo porque me ha pasado, pues llegar a descolocar el coche de su apoyo por culpa de meter esa reducción extra cuando ya has empezado a ingresar en la curva. Lo bueno que tiene el coche es que como tiene tantísimo par desde tan bajas vueltas te da igual la marcha que hayas seleccionado a la hora de salir de mitad de curva hacia afuera por lo que te puedes permitir el lujo de haberte dejado sin quitar una marcha más cuando estás en el ingreso de la curva que el coche va a ser perfectamente capaz cuando vayas a gas de sacarte de ella. Con el coche a la velocidad adecuada empiezas a quitar freno mientras lo inscribes en la curva. Aquí el Maguan ha ganado consistencia en el talado de la dirección que sin ser especialmente dura, ahora nos habla claramente más de lo que están haciendo las ruedas delanteras. El morro flota muchísimo menos que en un Mustang GT convencional. Ahora cae en el apoyo más rápido, lo hace de manera más clara y se sujeta ahí donde otras versiones del Mustang de esta generación se atragantaban más, flaneaban, flotaban y eso te quitaba algo de confianza. Notas aquí cuando estás metiendo el coche en la curva que pasas kilos de la parte interior a la parte exterior del coche, que no son pocos kilos los que estás transfiriendo, especialmente por el tema que os he comentado antes de la altura del centro de gravedad, pero al mismo tiempo la elección de estabilizadoras, el hecho de que el tren delantero vaya más rígido también por los muelles, hace que el coche esté bien sujeto, se apoye rápido y se apoye firme en el momento en el que inscribes el coche, cosa que es claramente, está claramente más conseguida que en el Mustang GT y eso te permite fiarte más del tren delantero. Una vez que ya estás inscrito y empiezas a hacer el trazado de la curva, si te encuentras un bache, un resalto, un roto en el asfalto, el coche se lo va a tragar y eso que por los kilos que tienes encima podrías pensar que va a ser un poco más rebotón o más impreciso en esas circunstancias. Los bujes no están colocados estúpidamente rígidos, Ford ha vuelto a hacer de las suyas, lo ha tarado muy bien para que los bujes permitan a la rueda moverse hacia adelante y hacia atrás sin pecar demasiado en la precisión de la trazada, con lo que el coche se lo traga sin sacarte del sitio, pero bueno, sí que como tienes más kilos más arriba va a ser un poco más saltarín, vamos a decir, en la parte vertical del movimiento de la rueda que un Serie 4 DMV, por citar un ejemplo, que es un poquito más inmune cuando pillas esas irregularidades en medio del trazado. También, más que tener que ver con el peso involucrado, tiene que ver con la elección del muelle y las estabilizadoras para sujetar ese peso involucrado. Cuando tienes tantos kilos encima y cuando los tienes colocados relativamente altos, acabas colocando estabilizadoras y muelles duros que a su vez, el hecho de colocar estabilizadoras duras hacen que el coche cuando pilla un bache sea un poco más sensible lateralmente a moverse del sitio y a sacarte de la trazada, cosa que si bajas el centro de gravedad te puedes ahorrar gracias a utilizar estabilizadoras más blandas. Al final es todo un compromiso, vas girando unas cosas sobre las otras y es la base esa de colocar el motor tan grande, tan pesado, tan alto, porque un V8 es relativamente alto, lo que acaba condicionando tanto el carácter como ese comportamiento a la hora de tragarse baches en apoyo, que está mucho más conseguido, también os digo en este coche que en generaciones pasadas del Mustang, pero sí que está claro que el hecho de haber incrementado rigidez de muelle y de estabilizadora en esta versión hace que el coche sea un pelín más sensible a ser más buscón cuando pillas algo justo en medio de la trazada. No hay agilidad entrando, eso sí, así que si quieres escribir el coche en una curva derecha, si quieres cambiar a una curva de izquierdas rápidamente sin acelerador de por medio, de nuevo notarás los kilos que tienes que mover sobre el tren delantero gravitando y pasarlos de izquierdas a derechas. En ningún momento, mientras no vayas al gas, el coche te va a morder, no se va a descabalgar de atrás. De media curva hacia afuera toca ir a gas y aquí te va a acompañar la pegada y el sonido del V8 de una manera, como una banda sonora perfecta que te va emocionando. Y aquí tenemos que jugar con lo que nos ha dado Ford. Tenemos tres aspectos complejos, vamos a decir, y el primer aspecto complejo queda solventado por el hecho de montar un pedal de acelerador ultra largo que nos permite dosificar cuánto par van a las ruedas traseras. Si somos progresivos con el pedal derecho y sabemos jugar nuestras cartas, pues podemos jugar con esa longitud para mandar exactamente la cantidad de para atrás que queramos para que los neumáticos puedan digerirla y el diferencial autoblocante de rampas y discos no se clave de golpe. Si nos volvemos un poco locos y movemos muy rápido el tobillo derecho y bajamos todo el par de golpe, lo que vamos a tener es un coche que claramente es capaz de hacer ruedas en tercera, prácticamente en cuarta, a nada que esté en la zona buena del cuenta vueltas, porque tiene mucho par y hay pocos kilos relativamente en el tren trasero como para absorber todo ese extra de potencia, por más que las pilotes Ford 4S trabajen e intenten tragárselo. Así que la clave es aprovechar esa longitud de acelerador para emitir más grados de tobillo derecho, más acelerador, cuantos más grados vas quitando de volante en ese apoyo, en ese giro y eso te va a permitir, si lo metras perfectamente, salir muy rápido y aprovechar este coche para que sea muy efectivo. ¿Qué quieres más diversión y más ángulo de guiñada? Golpe seco al acelerador y derrapará. Lo que no me parece tan dosificable, voy a decir, es cómo gestionas ese ángulo de deriva. Así como con otros coches puedes ir guiñando el coche a base de acelerador y calculando exactamente el ángulo con el que vas saliendo, aquí tienes un salto más brusco. De repente sales a derrapar, es fácil cazar el derrape relativamente, pero una vez que lo haces tienes que mantener ese ángulo. El uso del diferencial de rampas y discos en lugar de un torsen y esa manera de entrar el par que se queda clavado al final el diferencial hacen que derrapes, sí, y lo claves, pero no te permita ir con esos grados de sobreviraje que sí podrías conseguir, por ejemplo, con un Serie 4, que vas gestionando ese ligero sobreviraje para ir terminando de cerrar el ángulo de la curva. Aquí salta más de golpe, se queda clavado en el sitio y juegas con ese contravolante para mantener el coche en la línea. Segundo, tenemos de nuevo el problema de la transmisión demasiado brusca. Si en nuestra aplicación de acelerador con el coche todavía apoyado nos toca meter una marcha extra, el coche va a pegar un pequeño latigazo de atrás hacia adelante y vuelta hacia atrás que perturbará nuestra trazada. Sale más a cuenta estar en una marcha más larga de la que toca en el apoyo fuerte para evitar tener que meter marcha fuertemente apoyado o cambiar muy muy arriba del cuenta vueltas ya casi en el corte donde los cambios son más suaves. Curiosamente hay veces que de tercera a cuarta o de cuarta a quinta el coche no pega latigazo, pero justo repitiendo el mismo cambio con la misma cantidad de acelerador en la misma zona del cuenta vueltas la siguiente vez que cambias si te pega ese arreón. Así que me faltaría comprender exactamente qué pasa con esta caja automática. El tercer riesgo que tenemos con este coche cuando estamos saliendo de la curva es asustarnos y es que si en el momento en el que el coche se descabalga de atrás porque nos hemos pasado con el acelerador se nos ocurre quitar todo el grifo del gas de golpe, el coche va a mandar todos los kilos adelante y vamos a tener un problema porque el coche se va a convertir en ultra sensible al contravolante que hayamos metido y esto tiene una razón de ser clara y fácil de entender y fácil de explicar que ahora mismo os voy a explicar. Para empezar los cinco litros del motor meterán una sacudida inmediata en la transmisión ejerciendo un rápido efecto de freno motor en el eje trasero y un momento de inercia al querer parar derrotar el motor. Para seguir mandaremos kilos a lo loco al tren delantero con un centro de gravedad relativamente alto. Esto hará que ganemos mucha dirección y eso hará que el ángulo elegido para el contravolante que hemos cogido sea excesivo, lo que nos va a mandar escupidos y disparados al otro lado de la curva. Con suerte el SP vendrá a nuestro socorro e intentará salvarnos el pellejo, pero te la estás jugando y la sensación con todo este juego de inercias no mola nada, pero te hace sentir vivo, te hace sentir que estás conduciendo el coche, no que el coche se conduce solo. Por todo esto os decía antes que es un coche con el que no es fácil si no estás acostumbrado a sus maneras dedicarse a jugar con sus límites. Es un coche con el que te tienes que ir haciendo poco a poco, con el que tienes que ir pillándole el puntillo y hay que saber lo que estás haciendo en cada momento. Un poco como los coches de vieja escuela de tracción trasera. Me acuerdo que cuando probamos en esta misma carretera el Capri para grabarlo, que va a salir en cuestión de pocos días porque está incluido dentro del especial de navidad, pues dentro de ese vídeo también os comentaba lo mismo, que es un coche que necesita que sepas lo que estás haciendo y además tengas tu confianza en lo que estás haciendo para no sobresaturar sus sistemas a la hora de darle instrucciones. No puedes ir, y pasa lo mismo en este Mustang Mach 1, metiendo 27 millones de correcciones de dirección al mismo tiempo que metes 27 millones de correcciones con el gas, porque estás jugando con mucha inercia, con mucha masa tanto en el grupo motopropulsor, como en la propia carrocería, la altura del centro de gravedad. Todo eso hace que sea crítico cuando estás jugando con tantos cambios y eso al final te puede acabar mordiendo porque el coche va a empezar a hacer cosas y te puede pillar en un renuncio para el que si no estás preparado pueda acabar realmente mal la cosa. Y no hace falta que os lo diga yo, lo podéis ver en miles de vídeos de YouTube. ¿Hace eso peligroso al coche? Para nada, tiene controles de estabilidad, tiene controles de tracción, lo único que hay que tener es cabeza y la cabeza os tiene que colocar en una situación en la que os permita saber hasta dónde sabéis conducir y hasta dónde os la podéis jugar y cuando toca aflojar un poco y ser un poco más cabal. Es un coche que no te perdona tanto como otros coches modernos y eso para mí también tiene su aspecto positivo porque siempre te hace tener presente lo que te estás jugando. Tiene de todas maneras, por si os asustáis, si os metéis en una situación en la que llueve o está el asfalto muy mal, un modo de terreno deslizante. En ese modo lo que hace es cortar la respuesta del motor, cambiar más de espacio, suavizar todas las cosas para que sea un poco más difícil tener un problema. A la postre, este coche exige más conductor de ti mismo para sacarle partido, especialmente en carreteras complicadas con peraltes, asfalto en mal estado y poco agarre. Sin duda, permite hacer cosas que el Mustang GT no se atreví a hacer. Y tal vez esto me haya hecho ver el fondo más salvaje de este aparato. Con el GT, con un tren delantero más flotante y menos sujeto, acabas aflojando el ritmo porque no entras con confianza y eso hace que te centres en disfrutar alrededor del sonido V8 saliendo de las curvas acelerando. Pero como a este coche le gusta entrar más en las curvas, acabas descubriendo esas inercias y esas cosas que están ocultas en otras versiones del Mustang. Como en el caso del GT, de todas maneras, a este coche le gustan más las carreteras abiertas bien asfaltadas, bien peraltadas, que los tramos enrevesadísimos de montaña. Pero si tuviese que elegir un Mustang para enfrentarme a una carretera de curvas como esta, sería este Maguan. Y de hecho, os digo que no desprecio para nada cómo se mueven estas curvas porque te lo pasas realmente bomba. Aunque hay que ir metrando exactamente lo que haces. Si se simplifica el trazado, si las curvas son cada vez más abiertas, son más rápidas, tal y como os decía en su día cuando probábamos el Mustang GT, pues el coche lo hace todo más fácil. Deja de ser tan complicado. ¿Por qué? Pues porque en apoyos largos, en curva rápida, es más fácil sacarle partido al coche sin encontrarte problemas porque no te va a morder, no tiene tantas inercias, no tiene tantas complicaciones. Es un coche más sencillo, vamos a decir. Y eso mismo os lo podéis aplicar en un circuito. De hecho, este es el típico coche que si os lo compras yo os aconsejaría de salida ir a probarlo a un circuito más que nada para pillarle tranquillo a los límites y ver cómo tiene esas inercias y cómo se mueve y cómo detectas tú el límite y cómo respondes a él en un entorno seguro porque después cuando llegues a una carretera más cerrada eso te va a servir. Para mí la gran ganancia del Macuno respecto al GT, respecto al Bulli, respecto a otros Mustang V8 que hemos ido probando en los últimos años está en la capacidad extra de la entrada de la curva. Y es esa capacidad extra, esa sensación de tener un tren delantero más directo, más fiable, que flota menos, que te da más confianza, la que acaba conllevando que vayas más rápido en una carretera más cerrada. Si no le sacas partido a eso, si haces como con otros Mustang que os he recomendado, entrar más suave para aprovechar la salida, la complicación del coche directamente es que se acaba. Para mí este Macuno ha mejorado clarísimamente respecto a antecesores, justo por esa razón de tener ese tren delantero mejorado, pero me faltan todavía algunos detalles que sí se pudieron disfrutar en otras versiones estadounidenses que aquí todavía no tenemos y me parece que no vamos a llegar a disfrutar. Léase el diferencial Torsen o léase otros pequeños detalles en cuanto a puesta a punto de chasis que igual podrían ayudar a sacarle un poquito más de partido en carreteras así cerradas, aunque probablemente este no sea el entorno habitual. Además, este coche, a pesar de que ha mejorado el tren delantero, no supone ningún tipo de problemática adicional respecto a los Mustang convencionales, es decir, tener esta mejora en el tren delantero no te va a impactar negativamente en sus cualidades como cruiser, como coche para hacer largas distancias, no pierde ninguno de esos atributos. Si acaso, la única cosa que he notado yo es que es un poquito más seguidor de irregularidades del asfalto en autovía, en autopista, todo lo que pisa le molesta un poco más si tiende a seguirlo con las ruedas delanteras. Es curioso porque usa el mismo neumático 255 delante, así que no es por el extra de goma, sino por el cambio de geometría y el endurecimiento de estabilizadoras y muelles, lo que hace que el coche sea un poco más sensible a esos baches que puedas encontrar o incluso las líneas de la carretera le hacen un poquito más seguidor, como le pasa a otros coches de altas prestaciones duritos de suspensión. Como coche viajero de diario, tal y como os hemos dicho antes, molesta el ruido, pero el resto del panorama en cuanto a climatizador, equipo de sonido y confort de asientos te permitirá llegar al fin del mundo con él. Hecho en falta el control de cruce adaptativo aquí para realmente calificarlo como un puro gran turismo. En ciudad y maniobrando se echan de menos los avisos acústicos, pero no es más complicado de conducir con bus tan normal. El consumo como eso sí es un problema en ciudad. Lo bueno para Ford es que no hay rivales para este coche en el mercado español, por lo menos que se vendan matriculados en España por el propio fabricante. De hecho, solo se me ocurre uno, pero vamos a tener ahora en consideración dos rivales, uno que podéis comprar del fabricante y otro que podéis traer importado. Vamos a ver dónde se sitúa cada uno de ellos. Un serie 4 de BMW sería el coche más parecido a un Mustang. No vamos a llegar al M4 por el tema del precio. Ofrece un serie 4, un rodar más conseguido, menos inercias, especialmente laterales, y teniendo ajustabilidad en la trasera, más fácil de manejar, voy a decir. Es más cómodo, más silencioso, gasta mucho menos, pero por el precio del Mach 1 el problema es que solo te llevas un 430i de BMW. Claro, un 430i ni corre, ni suena, ni se mueve, ni te da las sensaciones y la adrenalina de un Mustang, aunque sí tiene plazas traseras. Sin duda el BMW es mejor coche si lo miras todo objetivamente, pero ¿qué queréis que os diga? A mí el Mustang me hace más tilín, me mola más, me parece una compra más chula, siempre que no tengas que utilizar las plazas posteriores. Podemos poner el foco en otro rival, un Dodge Challenger, importado desde Estados Unidos porque este coche no se trae oficialmente a España, aunque ya tenemos unos cuantos importadores trabajando en ellos. El Dodge es más gran turismo que el Ford, tiene más espacio en las plazas traseras, resulta más cómodo, está mejor insonorizado, pero dinámicamente flota más del tren delantero, así que las carreteras de curvas le gustan claramente menos que al Mustang y eso hace que no sea tan dinámico, hay que jugar más, acelerar saliendo de las curvas con él, pero tiene ese extra de gran turismo y sin duda eso si vais a hacer muchos kilómetros, sobre todo con las plazas traseras ocupadas, es un punto a su favor. Ahora podrías buscar mil y un coches alternativos de 65.000 euros, el M2, el Arteon R o cualquiera que se te ocurra, pero ninguno tiene nada que ver con el Mustang. Aclarada la falta de rivales, ahora la siguiente cuestión que nos podemos hacer es ¿merece la pena pagar 12.500 euros extra por el Mach 1 respecto al GT convencional? Y esta pregunta tiene una respuesta complicada, por un lado vamos a hablar de mecánica de potencia, este coche tiene 10 caballos extra respecto al GT, cuando estamos hablando de 10 caballos sobre 460 la diferencia es mínima, inexistente, prácticamente es imposible que os deis cuenta de tener esos 10 caballos extra más allá del crono, más allá de las aceleraciones y tal, así que por ahí yo no pasaría para pagar 12.500 euros extra. ¿Dónde están las diferencias importantes? El tren delantero, sobre todo lo que cambia el coche, ese comportamiento de tener ganas de entrar, esa falta de flotabilidad respecto al GT, hacen que este coche claramente se comporte mejor y te dé más confianza a la hora de entrar en curvas, a la hora de apoyarlo, es más apto para carreteras reviradas europeas, más apto como para pagar 12.500 euros extra, ahí está la cuestión, además el tema de los radiadores pues también implica que puedes darle más chicha sin tener miedo a cargarte el coche o a tener problemas de recalentamiento, pero a mí me parece que la diferencia de precio es excesiva, podremos considerar que como este coche es edición limitada, numerada y todo lo demás, casi un canto de cisne antes de morir y desaparecer los V8s de Europa, pues podemos darle ese valor, pero eso ya es un intangible, no se trata tanto del tema del dinero. El Mustang es el deportivo más vendido del mundo y también de Europa y en teoría una de las teorías que se manejaban sobre las razones de por qué se matriculaban tantas unidades es porque Ford invitaba a sus concesionarios europeos a tener siempre una unidad que hacen exposición. El tema es que ahora con todo este historial de la media de flota de misiones y todo lo demás, pues ya no les anima a hacerlo, así que en teoría no deberíamos de encontrar mucho Ford Mustang a vender. La realidad es que con la generación del 2021 los precios son de 50.500 para el Mustang Coupé con cambio manual, 53.500 con el cambio automático y 63.000 para el Mac 1 o Mac 1 como lo queráis llamar. Menudo lío hemos tenido en este vídeo porque las voces en off decía Mac 1 y en on decía Mac 1. Menuda locura. El tema es que el Mac 1 cuesta 63.000 euros y con cambio automático, como lo hemos probado, 66.000. Y aquí veis que tenemos ya unas cuantas unidades V8 en Deysa para no variar. Siempre que buscamos Ford siempre aparecen. Aquí tenemos un Mac 1, tenemos aquí un GT, vamos a ver si hay alguna unidad más, otro Mac 1, otro GT Coupé y siguen apareciendo. La verdad es que fijaos, solo he puesto el 2021 y hay una ristra interesante, lo cual es buenas noticias cuando tienes mucho para elegir, aunque en cuestión de precios la verdad es que no están baratos precisamente. Este que es el GT convencional, que no es Mac 1, está en 60.000 euros, entendemos que por el equipamiento opcional que tendrá montado es el automático. Precio tarifa son, como os decía, 53.000 euros, pero entendemos aquí que este coche que está en Madrid llevará una serie de equipamientos que justificarán que esté por encima del precio básico de salida. 68.000 para este Mac 1, a ver si es automático o manual. Es negro. Yo lo compraría amarillo, ya lo sabéis. Caja automática también, pues está 2.000 euros por encima del precio original anunciado por Ford. 71.890, este con colorcito rojo, lleva los asientos recaros, ya lleva opcionales montados, pues este también está. 6.000 euros prácticamente por encima del precio que anuncia Ford. Y tenemos este, 63.500, un GT normal, pues también tendrá su equipamiento opcional. También 10.000 euros por encima del precio de tarifa. Moraleja de todo esto, como hay más demanda que oferta parece ser, y como en todo este tema de la falta de unidades para entregar, pues están todos más caros que el precio de tarifa, si lo pidieseis nuevo, para que os lo entregasen, pues cuando sea. Así que está el tema curioso. Todo esto recordad que os lo ofrecemos gracias a Wallapop, nuestro patrocinador, para mirar los precios de verdad de los coches en las concesiones. Lo que tengo claro es que si te gustan los V8 americanos, los coupés de este estilo, por esta tarifa de precios, esto es una de tus últimas oportunidades para comprarte uno de ellos. Personalmente me parece que el Mach 1 está muy conseguido, la única cosa que le pediría a Ford cambiar es el tacto de la transmisión, esos latigazos que mete, longitudinales, cuando estás cambiando de marcha, especialmente en este que es automático y tienes menos control, porque no puedes jugar con el patinado del embrague para compensarlo, me parece que complican un poco la vida en conducción deportiva justo cuando sucede. Como no suceden siempre, tampoco sabes si te va a suceder o no te va a suceder. Es el único pequeño detalle que yo terminaría de pulir para terminar de completar el paquete del Mustang, porque el resto de problemáticas tienen que ver con la propia esencia del coche. Bajar más el centro de gravedad es imposible con el tipo de motor que tiene y mejorar los acabados y demás con la tarifa de precios que lleva, pues tampoco me parece factible. Con todo, me parece un coche que me encantaría tener en el garaje de casa. La única cuestión que tengo yo ahí a discernir con mi mujer es si compraríamos antes un Mustang o un Challenger y es que el Challenger tiene plazas traseras aprovechables para las niñas y tiene otra dinámica estética, aunque luego en comportamiento en curva el Mustang le da patadas por todas las esquinas y destroza el Challenger que tiene para sí puro músculo de motor, pero no un chasis tan a la europea. En fin, esto es todo lo que os quería contar. Podéis dejarnos preguntas, cuestiones, opiniones sobre el Mustang Mach 1 en los comentarios y trataremos de contestar si nos habéis dejado preguntas abiertas. Si os ha gustado el vídeo, un like nos ayuda bastante, que compartáis el vídeo por ahí también nos ayuda y si queréis ver más contenido y no estáis suscritos todavía, pues le dais al botón de suscribirse y así podréis ver más vídeos de PowerArts. No tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. Recuerda que puedes lucir tu amor por PowerArts con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado. Quimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.quimoa.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!